¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos? Y además, da sentido a la vida. ¿Qué será esto que no hay palabras? Y además, no se ve ni se toca. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz, en la forma perfecta. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz, en la forma perfecta.